¿Qué tal chiques y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comentar un par de temas que están rondando las redes sociales durante las últimas horas. Uno de esos temas son las declaraciones de Alkelaifi, después de haber sido reelegido como presidente de la Asociación de Clubes Europeos, ha dado su palito correspondiente al Real Madrid y al Barça por continuar en ese barco que se hunde. Es como un poco el barco de Mbappé, ¿no? Que al final acabó hundiéndose en el fondo del mar, en el fondo del océano, en la oscuridad más profunda. Pues el barco de la Superliga le ha pasado, o le está pasando un poco lo mismo. Empezó con varios clubes, quedan solo Madrid y Barça y las relaciones entre los dos, la verdad es que no pasan por su mejor momento. Así que vamos a ver en qué acaba todo, pero Alkelaifi ha aprovechado para meter su palito correspondiente para atizar a ambos por seguir en ese proyecto. Vamos a comentar un poco esas declaraciones. Y por último, esa cláusula de Haaland, que sí, Haaland tiene cláusula para venir al Real Madrid en 2024. Rafael Lapimienta habló a finales de agosto. ¿Se habla de la posibilidad de que ahora Guardiola presione para que esa cláusula se amplíe y sea imposible su salida el año que viene? Vamos a comentarlo todo. Venga, empezamos. Bueno, pues sí, empezamos con esas declaraciones de Alkelaifi. Ha sido reelegido como presidente de la ECA, Asociación de Clubes Europeos, y ha aprovechado para atizar al Real Madrid y al Barça, por continuar en ese proyecto de la Superliga, un proyecto que empezó por varios clubes. Ya sabéis que fueron varios los que se animaron a crear este proyecto de la Superliga considerando la crisis en el fútbol y hacia dónde va el fútbol en Europa. Lo estamos viendo con salida masiva de jugadores a Arabia, con un sistema financiero que está difícil de sostener. En fin, situaciones que están agravando la situación del fútbol europeo. Se apostó por ese proyecto de la Superliga y poco a poco se fueron cayendo los clubes, hay que decirlo, con la amenaza de la UEFA encima, con la amenaza de no jugar competiciones, bla, 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 con todo lo que supone ello de presión económica. El caso es que quedaban Juve, Real Madrid y Barça. La Juve se acabó cayendo también del proyecto y solo quedan Madrid y Barça con las relaciones tan complicadas que hay ahora mismo entre ambos. Una relación que se ha complicado mucho también a raíz del caso Negreira. Cuando el caso Negreira estalla en febrero, el Real Madrid decide personarse como acusación particular, lo cual no sienta nada bien al Barça, se oponen a ello, ya lo sabéis. Al final, el juez le ha dado la razón al Madrid, continúa personado como acusación particular y esto ha hecho que la relación entre ambos se deteriore bastante. Entonces, es verdad que durante los últimos meses hemos visto, bueno, determinados tardos entre ambos que hacen pensar que ese proyecto de la Superliga se pueda tambalear un poquito más de lo que ya está, ¿no? Porque de todos aquellos clubes que empezaron solo quedan ellos dos y teniendo en cuenta cómo está la relación entre ambos, pues sinceramente no sé cómo va a acabar la cosa. El caso es que Alkelaifi ha aprovechado la ocasión, por supuesto, para tirar a la Superliga porque desde que salió el proyecto es verdad que Alkelaifi ha sido uno de los que más ha protestado por esto y de los que más ha alzado la voz en defensa del modelo actual de la Champions y atacando siempre a este proyecto de la Superliga. Esta vez lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a remeter contra los clubes que formaron la Superliga y contra el proyecto en general y ha dicho, yo la llamo la no Superliga, nadie quiere hacerlo, no nos importa lo que hagan, están fuera, antes eran tres equipos, ahora son dos, evidentemente sabemos que dos son, Madrid y Barça, y bueno, pues ha aprovechado para decir que le dan cero importancia a este proyecto, que le dan cero relevancia y que poco más es un juego de niños, ¿no? Un juego de niños travieso que se quieren salir de las reglas del juego de los demás y que no les importa lo que hagan porque ellos van a seguir focalizados en el fútbol europeo y en cómo lo está haciendo la UEFA hasta ahora. Ha aprovechado para recordar cómo fue esa salida masiva de los clubes que querían formar la Superliga del grupo de WhatsApp que tenían todos, pues por lo visto tenían un grupo de WhatsApp, esto me hace mucha gracia, no sé por qué, pero me hace gracia, tenían un grupo de WhatsApp y dice que nunca recordar, o sea, nunca olvidará ese día en el que todos empezaron a salirse del grupo, ¿no? Dice, nunca olvidaré todas las salidas del grupo de WhatsApp de la Junta de ECA el domingo 18 de abril de 2021. De hecho, pensé que mi teléfono había sido pirateado y no sería la primera vez. Sin embargo, siempre recordaré cómo nos mantuvimos firmes como institución y los clubes que regresaron, algunos de los cuales están contribuyendo más que nunca a la ECA. Me lo imagino la verdad en el sofá de su casa, no sé por qué, ahí viendo cómo van saliendo todos los clubes. Bueno, en fin, el caso que no desaprovecha la oportunidad del buen hombre, vamos a ver en qué queda todo esto de la Superliga. Es verdad que el nuevo CEO de la Superliga estaba muy animado y tal, tuvieron una reunión hace no mucho con Laporta y Florentino al mando y bueno, dando una imagen de aparente serenidad, aparente tranquilidad pese a que les habían abandonado casi todos los clubes y vamos a ver al final en qué queda, ¿no? En qué queda todo esto. Vamos a hablar de Haaland y de esa cláusula que tenía o que tiene para salir al Real Madrid en 2024. Ya se habló de esto hace tiempo, recuerdo haberlo comentado hace bastante tiempo, que Mino Rayola en su día, en el contrato de Haaland con el City, incluyó una cláusula específica para que se hiciera posible la salida al Real Madrid en 2024. Previo pago de esa cláusula, evidentemente, ¿no? Llegué a escuchar que no solo era para el Real Madrid, que había varios clubes ahí que podían ejecutar esa cláusula. No todos, no era una cláusula liberatoria para todos los clubes, pero sí específicamente para unos pocos, no sé si para unos pocos o solo para el Real Madrid, pero evidentemente el Real Madrid está metido en ese fregado, metido en esa cláusula, como que si llega y paga ese precio, se podría llevar a Haaland en 2024. Algunas fuentes hablan de 175 millones de euros, otras hablan de 200 millones de euros. En cualquiera de los dos casos, un precio asequible, bueno, asequible para mí no, pero para el Real Madrid, en principio, podría ser asumible. Sería el coste de una cláusula que se podría asumir por parte del Real Madrid el año que viene. Y, bueno, pues después del fiasco de Mbappé, muchos, incluso antes del fiasco, ya estaban diciendo, olvidados de Mbappé, Mbappé no es hombre para el Madrid, nos ha traicionado, no sé qué, no sé cuánto. El hombre es Haaland, con esa cláusula que tiene para salir en 2024 al Real Madrid, lo que tiene que hacer el club es ejecutar esa cláusula y traérnoslo, porque es lo mejor para todo el mundo. Bueno, pues se está comentando la posibilidad de que Guardiola, expresamente Guardiola, esté intentando modificar esa cláusula, ampliar esa cláusula. Dicen que si la quiere subir a 400 millones, que quiere llevarla para 2025, para que el año que viene mantener a Haaland en el City, y que están haciendo todo lo posible para que esa cláusula no pueda ejecutarse el año que viene, obviamente compensándole a él con una subida de sueldo. Ojo, porque hablan de ofrecerle un contrato, una modificación del contrato actual, para pagarle 30 millones de euros al año, lo que supondría que se convirtiera en el mejor pagado de la Premier. Evidentemente es un sueldazo, un sueldazo que no te va a pagar el Madrid. Volvemos a estar en las mismas. Aquí, bueno, pues tendrá que ser el jugador, como siempre, el que decida si quiere cobrar más o si quiere jugar en el Real Madrid. Aquí ya no voy a hablar de títulos, porque es verdad que creo que el City es mucho más propenso y mucho más grande para ganar títulos que lo que es el PSG. Pero bueno, es verdad que el Real Madrid es el Real Madrid y la gloria que te da el Real Madrid solo te la da el Real Madrid. Por lo tanto, pues será una cuestión de lo que él quiera hacer en ese futuro. Yo creo que no me parece que no es oficial que esta cláusula se haya modificado, que el contrato se haya modificado y que esa cláusula que introdujo Mino Rayola de poder salir al Real Madrid en 2024 oficialmente no se ha cambiado, creo, hasta la fecha, ahora mismo, a la hora de este vídeo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en un momento dado. Habló Rafaela Pimienta, que se hace cargo desde el fallecimiento de Mino Rayola de esta situación. Le preguntaron a finales de agosto por esa cláusula, por esa posible salida al Madrid, si Haaland querría salir al Madrid el año que viene. La verdad que se mantuvo muy hermética en todo esto, en las respuestas que dio. Se mantuvo bastante firme a la hora de no querer dar información, pero sí que dio una pista y dijo que lo importante es que nuestros jugadores tengan la sensación de que tienen su destino en sus manos. Es decir, que ellos no se sientan atados a un club, que no se sientan en una jaula y que sepan que si el día de mañana, bueno, el día de mañana, con unos plazos y unas cosas que se establecen en los contratos, pero que sepan que tienen salidas pese a haber firmado contratos con un club. Por lo tanto, se entiende que efectivamente esa cláusula existe. Yo entiendo que esa cláusula existe con esta respuesta de Rafael La Pimienta de que Haaland al final tiene su futuro en sus manos, su destino en sus manos y si él quiere salir del sitio el año que viene, lo podrá hacer al Real Madrid pagando esa cláusula. Pero bueno, habrá que ver si le convence más esos 30 millones, yo entiendo que es mucho dinero y que, bueno, quizás se pueda posponer esa cláusula a 2025 o ya veremos a ver qué pasa, ¿no? El caso es que es una opción que vamos a tener Culebron, Haaland, salvo que esta cláusula se haga oficial ya y se diga, oye, pues ya no hay cláusula 2024, ahora es cláusula 2025. Pues tan pronto empieza el Culebron, se acaba, ¿no? Pero bueno, de momento pinta a que habrá Culebron del verano. Quiero saber qué os parece a vosotros, como siempre. ¿Qué creéis que va a hacer Haaland? ¿Creéis que va a aceptar cambiar esa cláusula? ¿Creéis que va a coger el dinero y posponer un año más el venir al Real Madrid? Si es que esto es una posibilidad de que aquí ya estoy yo dando por hecho que él va a querer venir al Madrid el año que viene. Pero bueno, dándolo por hecho, ¿creéis que aceptaría el dinero cambiando la cláusula a 2025? ¿Creéis que no? ¿Que prefiere ya haber cumplido una etapa con el City y venirse para acá? ¿Creéis que vamos a tener Culebron? ¿Y qué os parecen las palabras de Alkelai? Por supuesto, dejándolo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.